Bien, 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 bienvenidos al One Chip Challenge, I'm your host Iván Manito, con nosotros hoy, Delicious for the People, una compañía que cocina con Mari, Juan y Ana. Bienvenidos, aquí está el packet, One Chip Challenge, yo soy Manny, the infused chef from Delicious for the People, y me voy a comer esta vaina, tiene una calavera aquí, esto parece de muerto, esto es para meter miedo, esto no pica nada, esto es como de Halloween, aunque yo no celebro Halloween, pero está todo, no te mames, pero tiene una seguridad, esto es peligroso, aquí hay la packet, One Chip, una sola papita aquí envuelta, by itself, just one chip, aquí hay un escorpión y una vaina, any last words, rules for challenge. La cosa se pone picante, la regla son simple, comerte el chip, una vez hecho esto, promueva su marca de negocio tanto y como pueda, sin beber nada, cuando más dure, más ganará, regresamos. The packaging is really nice, and, so you're a mierda de caballo, señor, it smells, I had to eat the whole thing, the whole thing, aquí vamos, I love you, a mis hijos. This is good, The pica, la vaina pica, no hay no pica, El pica, the more you chew it the ¿Qué es Delicia por los Picos? Delicia por los Picos es una vaina infusa. Comidas que nosotros cocinamos con merma, con cannabis. Una vaina bien. Esto es una vaina bien. ¡Aplauso, aplauso, aplauso! Tenemos récord nuevo mundial de cero minutos. He's done. Bye bye, sayonara. Seguimos. ¡Ah! ¡Coño! El Pipo. El Pipo, coño. ¡Coño, Iván, que esta mierda! ¡No deja de grabar! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Qué es delicioso para la gente? Tienes que recordar la gente. ¿Qué es delicioso para la gente? La gente es una cosa que cocina con hierba. ¿Cuándo empezaste? Hace cinco años estamos en esa vuelta cocinando con hierba. ¿Qué son tus favoritos? Patanitos, chips, cheesecake, pasta alfredo. ¡Eres un diablo! ¡Qué es esto, Dios mío! ¡Ay, Jesús! Inventando, señores. Le pasa cosas raras a uno. Dile a la gente, que es delicioso para la gente. Faló delicioso para la gente. Mejor tú inventas una cosa cocinada con hierba. Esto es mexicano. Yo no sé qué están haciendo con esta cosa. Esto es de pinga. Esto es el diablo. Oye, mejor comer comida con hierba. Come comida con hierba mejor. Coño, igual. No puedo hablar. El diablo, coño. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto, señores? Estos son los platanitos chips, mío. Infused. Esto tiene melma butter. Cocinando con Mari, Juan y Ana. La salsita también. Es un ayoli, medio spicy, pero nada como esta vaina. Buenísimo. Esto te arrebata. Eso para una pareja nítida. Dormen bien, graban bien. Se le van los dolores, la inflamación y todo. Ay, Dios mío. Esto viene del Chip Challenge este, mira. Ya yo siento como que me va a dar seguridad. El diablo. Oye, Iván, ¿qué fue lo que tú me diste? Dios mío. Perdón, señores. Wow. I'm Manny, the Infused Chef. Delicias for the People is our Infused Food Delivery Service. Go to Delicias number four, PPL, The People. Delicias number four, T-H-E-P-P-L, For the People. Tenemos años en esto. We cater to patients, la necesidad que usted tenga. Esto no se trata de uno rebatarse. Esto se trata de uno tratar una necesidad. Si usted necesita ayuda para dormir. Dolores de espalda. Artritis. Osteoporosis para las damas. Si tiene dificultad de apetito. Si conoce a alguien con alguna necesidad para diferentes enfermedades como cáncer y ese tipo de cosas. Esto lo puede ayudar con esos dolores. Entonces, nosotros tenemos varios años trabajando con pacientes y las necesidades de ellos en Nueva York y New Jersey. Pero no estamos limitados a esa área solamente. La necesidad que usted tenga, nosotros podemos asistirla con eso. Si podemos, no le ofrecemos el servicio de nosotros. Si no podemos resolverle, pues nosotros lo referimos más adelante a alguien que sí pueda resolverlo. Pero esto es una cosa bien. Esto no le hace daño a nadie. Esto, miren. Esto es el diablo. Esta vainita. Eso es todo por hoy, damas y caballeros. Gracias por compartir con nosotros en Una Packy Chip. Nos vemos en la próxima. Villa. Dímelo. Dímelo. ¿Cómo se siente, Villa? Yo estoy cagando. Estoy mal. ¿Estás mal, Villa? Estoy fóstico. Si es ahí, Villa, coño, que me duele. Estás mal, eh. Estás mal Siento mal.